Muy buenos días querida familia Rosario, la paz del Señor sea con todos ustedes en esta preciosa mañana 26, viernes 26 de marzo del año 2021. Quiero responderte querido amigo Norberto, gracias, tú también eres una bendición por supuesto, las oportunidades que hemos hablado en privado y como te ha dado a conocer con tus audios con mucha sustancia y profundidad analítica y tu retórica que es también muy admirada de mi parte y siempre oro por ti porque tu fe sea acrecentada y tu fortaleza y tu valentía no tenga doblez y sea siempre frontal, directo y siempre aconsejándote en lo que pueda haber inadecuado en ti como yo también pueda recibir cualquier consejo atinado oportuno y edificante para mi vida personal la cual siempre, tú sabes que estoy abierto a crítica constructiva de parte tuya bendición hermano, estuve escuchando tu audio ahora, aquí en el grupo de selección divina que ha traído nuestra amiga y hermana Isabel Núñez, la cual amo, quiero y respeto mira, ayer estaba haciéndole un audio para responderle al señor José Díaz mejor conocido como José Cánada porque él vive en Toronto y cuando iba por cuatro minutos entonces me entró una llamada, olvidé ponerlo en modo vuelo para que no se interrumpiera cuando, como suelo hacer y después que tenía más de cuatro minutos y me interrumpieron el audio no vi como, no me sentí como, como cuando tú te sientes inspirado para seguir hablando y no lo hice pero ya escuchándote ahora en la mañana voy a decir algunas puntualizaciones yo no suelo hacer bosquejo ni escrito, todos mis audios de toda mi vida han sido algo espontáneo tal vez por eso salen emotivamente y que son criticados por algunas personas cuando dicen que mi tono de voz que es muy estridente, que es muy fuerte pero es que salen tal como lo siento, no tengo esa capacidad de ni me gusta leer lo que voy a decir sino expresarlo espontáneamente mira, cuando la primera vez este señor se apersonó o acercó a la Comisión Internacional el señor José Díaz, lo hizo a través de una amiga de él que es coordinadora en la ciudad de Santiago tuvimos un primer encuentro o uno de ellos creo que fue en Agoramol en la John F. Kennedy y ahí estuvimos compartiendo con el señor José Díaz cuando él se acerca a nosotros trata de hacerlo de una manera independiente o neutral hasta donde nosotros entendíamos él traía muy buenos consejos a nosotros como Comisión Internacional y nos dio ciertas recomendaciones que valoramos en su justa dimensión es cierto y vimos en él mucha lucidez, luz y vimos cierta capacidad analítica para poder ver un poquito más allá donde otros ven eso es cierto él es muy inteligente, locuaz y sabio eso es cierto sin embargo tú has dado en la diana con lo que has dicho ¿cuál es el problema de José Díaz? que aunque él se haya introducido en aquella ocasión a la Comisión Internacional como alguien independiente y que no estaba a favor ni de la Comisión Internacional ni del doctor Leoni Puerto Real en unos momentos neurálgicos y momentos en los cuales habían grandes confrontaciones entre el doctor y la Comisión Internacional él se puso del lado del doctor hasta llegar a ser y él lo sabe que no estoy mintiendo llegó a ser como una especie de mentor o de consejero o de asesor en materia política ¿por qué? porque ciertamente el señor José Díaz tiene comprensión y una cosmovisión amplia de lo que es la política y también posee relaciones en República Dominicana de políticos y de empresarios ¿qué quiso hacer el doctor a través del señor José Díaz tratar de convencer a la Comisión Internacional de direccionar el poder de convocatoria que en ese momento tenía la Comisión Internacional y que todavía tenemos cierta aceptación en la familia él quería direccionarnos para que la figura del doctor emergiera y subiera a niveles de que el doctor no solamente tuviera voz y calidad jurídica en el proceso de la familia sino que él quería que a través de la figura del doctor y esto a través del PAS nosotros endosáramos la voz de la Comisión Internacional para que nosotros convenciéramos a la familia de que a través de un órgano como el PAS el partido no partido porque no está reconocido el movimiento del doctor el PAS sea entonces fuera entonces una voz una una entidad representativa que le diera poder al doctor porque si hay algo que hay que entender cuando tú tienes un órgano político de incidencia y que aglutina más de 100.000 personas o 50.000 en adelante ya tú eres una persona que contigo hay que sentarse a hablar nosotros dijimos al señor José Díaz que nosotros no podíamos bajo ninguna circunstancia endosar nuestra imagen o nuestra posición de liderazgo dentro de la familia para ponerlo a los pies del doctor Johnny Portorreal Reyes cuando él como abogado era un ente profesional fallido en cuanto a la recuperación de la herencia o la entrega de la herencia eso significaba que si nosotros apoyábamos al doctor políticamente la familia nos iba a ver a nosotros como personas que no teníamos calidad moral porque como podemos apoyar a alguien que no ha hecho un trabajo jurídico adecuado para la familia si él estaba promoviendo a través de su movimiento a un candidato de un partido que estaba en el gobierno el cual dicho partido había maltratado a la familia con no poner oído o atención al reclamo de muchas marchas muchos reclamos mucha paciencia mucha lucha un gobierno un presidente Danilo Medina en ese momento que se había hecho sordo ciego y mudo o sea dijimos que no que no íbamos a meterme en política y trató de mil maneras de direccionarnos a que nosotros apoyáramos al doctor cosa que nunca lo hicimos y le dijimos al mismo José Díaz nosotros hemos recibido ofertas de otros partidos minoritarios para correr en elecciones legislativas en el caso mío a mí se me ofreció dinero y a los muchachos también para que yo fuera un síndico de la parte oriental de la capital dándonos dinero ofreciéndonos solventar y patrocinar la campaña y proyectarnos como posibles candidatos de un partido y nosotros dijimos que no ¿sabes por qué? le dijimos que no a esa persona que tenía mucho que tiene mucho dinero y mucha influencia le dijimos nosotros no vamos a aceptar nada de política porque si en una coyuntura de un trabajo que estamos haciendo en pro de la familia venimos y salimos a la familia con política la gente va a entender que nosotros estábamos aprovechando la imagen o la posición que teníamos dentro de la familia para cabildear y buscar intereses personales y no buscando el interés mancomunado y común del bien patrimonial que es la herencia no entregada entonces yo quiero deslindar al señor José Díaz de que él no se puede deslindar o separar de la figura del doctor Johnny Portorial Reyes porque él le sirve a los intereses del doctor Johnny Portorial Reyes o sea que cualquier comentario de él hacia mi persona que no sea para reconocer mérito está tendente a desacreditar con sutileza mi persona agradezco parte de su audio donde él reconoce ciertas cosas pero ciertamente él sabe ese señor sabe el señor José Díaz con todo el respeto que él merece que él también fue defraudado decepcionado y fue sometido a ser una persona engañada por él mismo el señor José Díaz era muy reiterativo y me decía yo puedo ratificar que el doctor Johnny Portorial Reyes nunca me ha mentido eso es falso eso es mentira el doctor Portorial Reyes le ha mentido a todo aquel que se acerca a él y basta con pronunciar que usted también vino como tres veces detrás de un pago del cual él mismo le aseguraba con mucha vera con mucha gallardía con mucha veracidad venga que el pago ya se va a ejecutar y como decía anoche en el programa de José Mejía cuando usted cenaba en la casa del pastor Crisani usted dijo esa noche yo he venido a cobrar y dije en el programa anoche para que no vayan a malinterpretar que yo siempre tengo oído en todas partes y no fue Crisani porque con Crisani tengo más de ocho meses o un año que no hablo para defender y no vayan a pensar que fue él así que usted recuerda señor José Díaz que en un audio que fue privado y se filtró y salió y salió públicamente usted decía que usted no podía ir por un camino donde usted entendía que iba a ir a un derrotadero estoy no usando la palabra que usted usó adecuadamente porque no la recuerdo textualmente pero me recuerdo que usted se sentía decepcionado en ese momento porque parece que en esos momentos el cordón de comunicación entre usted y el doctor se había quebrado porque él suele también cuando tal vez esté enojado con alguien o ya ha espremido o le ha sacado el jugo a gente que tienen habilidades inteligencia capacidades o intelecto como usted él suele darle una patada y echarlo en el zafacón de la basura en ese audio usted se siente como una persona cabizbaja triste llorosa y se siente como un down espiritual o un down emocional porque el verdugo no le quería tomar la llamada estoy recordando esto no para minimizarlo ridiculizarlo sino para que yo sé que usted no sufre de agnesia y pueda recordar de que el doctor yori portorreal suele alejarse o romper la comunicación cuando él le parezca y la retoma de nuevo cuando vuelve a halagar a las personas que él le ha dado una patada por el trasero perdónen la palabra así que buenos días querido grupo de selección Rosario he querido dar mi opinión acerca del magnífico audio de mi amigo Norberto bendiciones Shalom Adonai buenos días hoy es un gran inicio de fin de semana un abrazo a la distancia bendiciones Shalom Adonai 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 Shalom Adonai